Bueno, primero agradecer a la gobernación de Salta por el trato que siempre tienen con nosotros cada vez que venimos acá. Sabemos que han hecho un gran esfuerzo para que podamos cumplir este sueño que en algún momento con Sandre y con Panchi, allá por diciembre, queríamos poder hacer una serie e iniciar el camino nuestro aquí en Salta, una provincia que tenemos un cariño muy grande, como todas las provincias de la región, Tucumán, Jujuy, que vamos a ir pronto. Para nosotros es un orgullo compartir esta situación con gente honesta, con gente buena, con gente que nos abre sus casas. Eso era muy importante. Con lo que respecta al objetivo, nosotros sabemos que dentro de 80 días aproximadamente tenemos el Champion Trophy, que es el evento importante competitivo del año. Y en esta semana vamos a jugar 5 test match muy importantes con Estados Unidos, pero también vamos a entrenar mucho. Tal vez el objetivo deportivo no son los partidos en sí, sino la suma de trabajo, el conocimiento con las chicas. Hace 25 días que comenzamos a entrenar y nos estamos conociendo. Y la verdad que estamos viviendo un momento muy feliz. Todo el cuerpo técnico de poder compartir estos días de entrenamiento, estos días acá en Salta, junto con todo el equipo. Así que estamos muy contentos y queremos compartirlo con toda la gente que se va a acercar de toda la región a ver los partidos y que disfruten. Como en algún momento dijimos, queremos que las chicas sientan esa relación con la gente, con el pueblo, que todos deseamos de un deportista para con la gente.